En esta oportunidad nos encontramos con el representante sindicato de la Municipalidad, el Distrito de Leonardo Ortiz, con el señor Humberto Sánchez y nos va a explicar el motivo de la huelga que ellos vienen realizando acá en los exteriores de la Municipalidad. ¿Qué tal? Cuéntenos un poquito sobre lo que está pasando. Un saludo para toda su audiencia de su programa y muy especial para los que ven su canal, que son residentes acá de José Leonardo Ortiz, para quienes pedimos disculpas por las molestias que les damos, quizás porque no se les puede dar una atención en estos momentos, que el alcalde nos ha empujado a iniciar una medida de fuerza. Y esto se debe a que en realidad nosotros nos tienen deudas del año 2018, 2019, 2020 y el alcalde se niega a cancelarlos. Se ha burlado de nosotros porque él ofreció pagarnos en diciembre, luego lo postergó para la marzo y en marzo se burla enviándolo a su cliente de recursos humanos que nos modifique que no nos va a cancelar. Entonces, esto ya prácticamente ha exacerbado a toda la masa trabajadora y hemos optado por llevar a una asamblea, sacar el acuerdo de una medida de fuerza como es la huelga, que lo hemos tramitado, lo hemos comunicado con más de 20 días de anticipación al alcalde. Hemos hecho las gestiones ante la zona de trabajo también. Estamos totalmente autorizados y hemos iniciado esta medida de huelga. A pesar que ellos han tenido mucho tiempo para solucionar el problema, no han dado la cara, no hay pisos de diálogo hasta el momento, entonces nosotros vamos a continuar con nuestra medida hasta que en realidad nos den la solución concreta. ¿Qué pasaría si es que no le llegan a dar una solución oportuna a la fecha que ustedes han pedido? ¿Qué iniciativa o qué es lo que ustedes van a realizar? Nosotros ya estamos en una huelga indefinida. Ya iniciamos la huelga indefinida. Y vamos a ir hasta el momento que nos llamen y solucionen. Nosotros ya no estamos en prevención. Ya hemos hecho la prevención, ya pasó. Ya, como les digo, la autoridad ha tenido más de 20 días para solucionar. Aparte, hemos hecho paros preventivos por tres días y tampoco va solucionado, no hay diálogo, no tienen propuestas. A sus funcionarios les ha hecho un incremento de 2.500 soles a cada uno de sus funcionarios, funcionarios que no le dan resultados. Y no le dan resultados porque le estuvieran ayudando alguna propuesta, alguna salida para solucionar el problema. Nosotros sí tenemos la salida. Nosotros sí tenemos... ¿Cuál es la salida de ustedes que están proponiendo? ¿Cuál es la salida que ustedes proponen? La salida es simple, fácil y sencilla. Los señores han perdido el fraccionamiento de deuda que se llama REPRO a las AFPs. A las AFPs nos descuentan a nosotros como trabajadores de nuestras remuneraciones para nuestro fondo de pensiones. ¿Qué es lo que sucede? Como lo han perdido ya años anteriores, el año anterior ha quedado un salto de balance que ya no pagaron porque las AFPs no les acepta el pago. Este año han presupuestado cerca de 2.600.000 y las AFPs no les acepta el pago. Entonces, ese dinero lo tienen ahí, fresquecito, porque eso llega mes a mes del FONCOMUN. Porque el trato que han hecho es que del FONCOMUN iban a pagar. Ya les llegó el FONCOMUN de enero, de febrero, de marzo, de abril. Ese dinero deben tenerlo ahí. Y si no lo tienen es porque han malgastado. Han hecho malversación de fondos. Entonces no me pueden decir que no hay solución. Y no estamos exigiendo que nos paguen la deuda en su totalidad. sino que nos den por lo menos un mes y el resto lo programamos. ¿Por qué lo programamos en el año? Porque el presupuesto de los 2.600.000 es para el año. Y nuestra deuda es solamente 1.700.000. O sea, si pagándonos durante todo el año, ese 1.700.000 todavía a ellos les queda un promedio de 900.000 para otras necesidades que ellos lo quieran utilizar. ¿Y quiénes nos van a pagar? Con nuestra propia plata. Porque como ahorita no lo pueden pagar, y esa plata nos corresponde. Porque es de nuestro fondo de pensiones, con eso le estamos pidiendo que nos solucione el problema. Y a partir del próximo año, si es que firmarían la nueva Repro, a partir de enero del próximo año empezarían a pagar ya el fraccionamiento sobre este tema. Entonces la solución está ahí. El problema es que no quieren hacer las gestiones porque tienen que hacer la gestión entre el MEP. Y eso lo hemos dicho desde el año pasado, lo hemos dicho en enero hasta la fecha. Y después han tenido más de 20 días que nosotros hemos anunciado nuestra medida de fuerza. Han tenido sus funcionarios que los llama a uno, que no sé de dónde son a uno, para hacer las gestiones. Y a estas alturas ya hubiesen tenido una propuesta, una solución al respecto. Pero no inicia ni siquiera la gestión. Gracias, gracias por lo que usted está informando para que sepa la ciudadanía y acá las poblaciones del Distrito General Ortiz. Y en sí, ahora ustedes se van indefinidos hasta Nuevo Aviso. Pero igual las personas van a poder acercarse si quieren realizar algún trámite o tampoco va a haber atención. No, definitivamente nuestra medida es de nosotros. Ellos tienen personal contratado que ellos pueden seguir laborando. Y con el personal contratado, que sí va a estar restringido, quizás no va a ser muy fluido a la atención porque la mayoría estamos acá, pero sí, ellos tienen personal que han contratado hasta en demasía, que ahora lo pueden utilizar ahí para que puedan atender al público. Ok, gracias, gracias por informando Perú. Estamos acá. He escuchado las palabras de acá, del representante del sindicato del Distrito de la Municipalidad de Leonardo Ortiz. Gracias, gracias por las palabras. Gracias.